A la rueda rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, apuéntate a dormir. A la rueda rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, apuéntate a dormir. A la rueda rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, apuéntate a dormir. A la rueda rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, apuéntate a dormir. A la rueda rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela.